Solo conmigo le sube la nota Otros le han dejado la confianza rota No le importa que me sigan mil mujeres Porque yo siempre le doy lo que ella quiere Es que mami yo solo soy de una De una morenita, dulce como fruna Todos los sabores fresa y limón En la cama papi pa'l cariño corazón Yo que no escribía canciones de amor Diciendo que yo soy mejor que la anterior Pero a mi corazón no le importó Y en cuarentena ya se me enamoró Yo que no escribía canciones de amor Diciendo que yo soy mejor que la anterior Pero a mi corazón no le importó Y en cuarentena ya se me enamoró Provieron las salidas Ahora nos tenemos que ver escondidas Y aunque la calle esté llena o vacía En mi cama tú siempre vas a ser mía Este virus no dio tiempo pa' experimentar Y si no me mata mami tú lo vas a lograr Por como tú te mueves En mí tu sudor llueve Ya perdí la cuenta de si bajan ocho o nueve Yo que no escribía canciones de amor Diciendo que yo soy mejor que la anterior Pero a mi corazón no le importó Y en cuarentena ya se me enamoró Yo que no escribía canciones de amor Diciendo que yo soy mejor que la anterior Pero a mi corazón no le importó Y en cuarentena ya se me enamoró Y si tú no vienes Me tiene siempre pendiente a los DMs Me tiene cucu con ese tatu Mami nadie manda lo que mandas tú Innocent Eres tu ma y que vienes de noche Que estás fumando y bebiendo roce Que tú no vuelves antes de las doce Yo que no escribía canciones de amor Diciendo que yo soy mejor que la anterior Pero a mi corazón no le importó Y en cuarentena ya se me enamoró Yo que no escribía canciones de amor Diciendo que yo soy mejor que la anterior Pero a mi corazón no le importó Y en cuarentena ya se me enamoró La rana en el beat Jojo Brown